Renace una nueva esperanza cuando me pongo a orar El cielo pronto se aclara cuando me pongo a orar Las tinieblas de la duda pronto se marchan de mí Después viene su presencia que me hace tan feliz No debo dejar de orar No debo dejar de orar Para que mi fe sea grande y la tentación se aleje No debo dejar de orar Con Cristo todo es alegría si caminamos con Él Apenas nos alejamos y el diablo viene otra vez Pongámonos el vestido de la armadura de Dios Si queremos la victoria No debo dejar de orar No debo dejar de orar Para que mi fe sea grande y la tentación se aleje No debo dejar de orar No debo dejar de orar